¿Tienes finca o casa de recreo? Aquí te damos tres razones por las cuales tienes que formalizar a tus empleados con todas las de la ley. Si nuestra finca no genera ingresos relacionados a la producción, sus trabajadores son considerados empleados del hogar y deben ser formalizados, afiliados a seguridad social y recibir beneficios de ley. Los trabajadores de finca tienen labores complejas y suelen hacer uso de herramientas y maquinaria. Protégete y asegura a tu empleado con la afiliación a ARL. Tendrás claros sus deberes por medio de un contrato de trabajo. Estarás aportando para su futuro y su bienestar. Recuerda que sus derechos como trabajador son claros. En Simplifica te ayudamos a gestionar todo tipo de empleados del hogar. ¡Gracias!